¿Qué tal? Muy buenas noches. Falta poco. Mañana a las 8 de la mañana terminan las campañas, que de hecho ya se cerraron con actos de las distintas fuerzas en el día de hoy. Y el domingo votamos. Y una votación que me parece que no es una más. Se juega, a mi criterio por lo menos, la existencia misma de la nación, como nación. Porque hay quienes proponen la subordinación total al interés económico, la ruptura de los lazos sociales, la eliminación de quienes piensan diferente por parte de algunos de los candidatos o candidata. Entonces me parece una elección trascendental. Pero aclaremos un poco. El domingo votamos es la primera vuelta. Para que se defina en la primera vuelta, alguien tiene que sacar más del 45% de los votos. O más del 40% con un 10% de diferencia respecto al segundo. Cualquiera de esas dos hipótesis está muy lejos de todos los análisis previos. O sea, aparentemente nadie alcanzaría ni el 45% ni más del 40% con una diferencia de 10 puntos. Eso significa que iríamos a una segunda vuelta en el mes de noviembre. A una segunda vuelta compiten dos fuerzas políticas. Las dos más votadas el próximo domingo en la primera vuelta. Así que el gran interrogante es quiénes pasan a la segunda vuelta. Quiénes pasan a la segunda vuelta. Me parece que esa es la gran noticia que esperamos como resultado de nuestra votación. Hace mucho tiempo que no, si en el caso de llegar a segunda vuelta, hace muchos años que no, muchas elecciones pasadas que no se da esta situación. No, en el caso de Macri. Claro, se fue a segunda vuelta con Gioni. Sí, sí. Y en el caso de Alberto Fernández, también se fue a una segunda vuelta con Macri. Sí, hubo, hubo segundas vueltas. Hubo un hecho muy particular en el 2003, cuando en la primera vuelta ganó Menem con el 24% y Kirchner obtuvo el 22%. ¿Recuerdan? Y se bajó Menem. Se bajó Menem porque sabía que su capacidad de aumentar el porcentaje de votos era imposible. Y entonces, para no perder, se bajó y Kirchner llegó a la presidencia con ese caudal muy pequeño de votos, solo 22%. En un momento en que en el país había 25% de desocupación. Digo, ni comparado con lo que hoy estamos viviendo. Existían estos bonos, CEDERN, CEDEPRES, patacones, LECOPS, no había moneda, la desocupación. Bueno, desastre total. Ahí sí estábamos en un pozo. Me parece muchísimo más grave que el actual. Pero, bueno, cuando lleguemos al cuarto oscuro el domingo tendremos seis opciones de boletas. Cinco candidaturas presidenciales, fórmulas de presidente y vice, y una boleta que solamente presenta candidatos a diputados nacionales. Juntos Somos Río Negro no lleva candidato presidencial. Las demás boletas incluirán candidatura a presidente y vice, candidaturas a diputados del Parla Sur, diputados o diputadas del Parla Sur, y diputados nacionales. Eso en nuestra provincia de Río Negro. En la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias, además se elige gobernador, legisladores provinciales, tanto diputados como senadores. Incluso intendentes, consejeros escolares, además de los diputados del Parla Sur. O sea, la elección en Patagones, por ejemplo, es mucho más compleja y hay más cargos para elegir. Pero decíamos que entre ayer y hoy, en estas últimas horas, se cerraron las campañas de los diversos candidatos. Realmente, yo estoy como azorado, impresionado por algunas cosas. Digo, la campaña de este señor Milley, realmente insólita, realmente insólita. Porque, bueno, el cierre de campaña fue un show en donde lo más importante fueron los insultos. Fueron los insultos, la descalificación. Son todos chorros, son todos castas, son todos... Y la propuesta es privatizar todo. Como muestra de lo que esta fuerza muestra, me parece que la tenemos en el cartel que apareció hoy en la Universidad del Comahue. Y que realmente duele mucho. Hoy apareció un cartel que decía, pagato educación, parásito. Y la S con un signo pesos, con la firma de Milley como candidato a presidente. ¿Cuántas de las personas que eligieron en las PASO a Milley, o lo elegirían ahora el próximo, podrían pagar la educación de sus hijos y de sus hijas? Sí, tendrían que pagar, algunos calculan, dicen, costaría unos 3 millones anuales por estudiante. Pero, ¿realmente se puede descalificar de esa forma la universidad pública? ¿A ese nivel se llega? Pensar en privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar todas las empresas de servicios públicos, realmente es insólito. Eliminar el Estado, esto es lo que están proponiendo. Y esto significa someterse al poder económico internacional. No tener más moneda, esto es lo que están proponiendo. Y lo están proponiendo en un clima de agresión. Claro, eso creo que también es un elemento que se ha puesto de manifiesto en este último tramo de la elección, después de las PASO, en la violencia con la que se plantean algunos temas que uno puede o no estar de acuerdo, pero también en las formas, a uno le genera un poco de gasta de preocupación, ¿no? De lo que puede llegar a ocurrir. Sí, a mí me genera mucha preocupación. Violencia que también manifiesta la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Hoy, en el cierre de campaña, dedicó prácticamente todo su discurso, que por otra parte leyó, leyó con un teleprompter, es un aparato que se usa para... Un televisor, ¿no? Sí, es más sofisticado porque no se ve el televisor, son como unas pantallitas que reflejan el texto que la candidata leyó. Ahí se ve esos dos atriles, eso es un aparato que permite leer los textos. Ella leyó su discurso mostrando su incapacidad para hacer un discurso público, pero dedicó gran parte de su discurso también a descalificar, a insultar. Bueno, lo viene haciendo, de hecho, en los spots de campaña, básicamente... Los spots oficiales. Su propuesta es acabar con otro sector político. En ese sentido, Néstor, una consulta que me surge, ¿no? Respecto de... Porque ella acusa abiertamente de mafiosos, de un montón de cuestiones que son delitos, digamos. ¿Se puede hacer eso en un spot de policía? Porque dice, mafiosos y aparecen personas a las que aparentemente hace referencia, ¿no? Sí, mafiosos, corruptos, ladrones, delincuentes, son los calificativos que usa. Pero, digo, más allá de esas calificaciones, lo grave es que su propuesta es eliminar, exterminar, incluso. Llegó a usar ese verbo, exterminar al kirchnerismo, es decir, a otro sector político. Bueno, se remonta a la vieja idea de la oligarquía en Argentina, que es acabar con el peronismo. Siempre soñaron con eso, ¿no? Ahora Patricia Bullrich se suma a esa campaña. Y también me imagino subiéndose al tren de Millet, que aparentemente con este discurso agresivo le está yendo bien. Y entonces dice, bueno, si es por acá el camino, vamos a ir por ahí. Están disputando a ver quién es más duro, quién es más de derecha, quién es más violento. Me parece que hace peligrar la democracia porque rompe con un pacto democrático, que es nunca más la violencia. Y aceptar y respetar las diferencias, aceptar y respetar las ideas de otros y convivir democráticamente. Lo que ella propone no es la convivencia democrática en la disputa de ideas, sino el exterminio de quien piensa diferente. Me parece que después de 40 años de democracia se rompe con ese pacto fundacional de la democracia que fue el nunca más del juicio a las juntas. Que era un nunca más a la violencia, nunca más a la dictadura y parecía algo que no íbamos a discutir más en Argentina. Y lamentablemente ahora ha resurgido. Bueno, aparece también en esta disputa electoral entre las candidaturas, Miriam Berman como candidata a presidenta por la izquierda, que con coherencia ha sostenido los postulados tradicionales de la izquierda. Claro, sin explicar cómo se hace eso, cómo se puede hacer, y todo indica con pocas chances de tener éxito en su candidatura presidencial. Pero bueno, también se vota diputados nacionales y la presencia de diputados y diputadas de izquierda en el Parlamento ha sido un elemento, digamos, que aporta a esta diversidad, al debate democrático. Por otra parte está Schiaretti, gobernador de Córdoba, que se ha quedado en Córdoba, me parece, y que centra su discurso en Córdoba. Le faltó hacer propaganda de los alfajores cordobeses, todo lo demás, Córdoba es el modelo. También con pocas chances de tener un resultado favorable en estas elecciones. Y Alberto Maza, el candidato, hoy hizo un cierre de campaña en una fábrica, entre medio de trabajadores, no fue un acto público, un acto masivo, fue en una fábrica con los trabajadores de esa fábrica, y allí en un clima de diálogo y de propuestas. Un candidato que no resulta fácil, al que no le debe resultar fácil hacer campaña, siendo ministro de Economía, en una situación económica complicada para el país. Pero que, en el último año, ha ido sorteando las dificultades, ha podido ir negociando con el FMI, fundamentalmente, pateando para adelante, y que nos advierte del peligro de las propuestas de privatización, de eliminación del Estado, de achicamiento, y nos propone un crecimiento con desarrollo, con defensa de los derechos de los trabajadores. Me parece que ahí se sitúa la defensa de derechos, y particularmente, dice el presidente de los trabajadores. Realmente, tres, las que tienen más chances, tres propuestas que aparecen como bien diferentes, como bien diferentes, y me parece que, a mi modo de ver, al menos, la única propositiva hacia el futuro, es la de Sergio Massa. Bueno, yo no quiero hacerme el neutral y jugar a esa falsa objetividad de muchos periodistas, en algunos medios, que hacen campaña ocultando su verdadera forma de pensar. Yo creo que, ante este escenario, la única salida es votar a Sergio Massa. Digamos, es lo que no nos lleva a la destrucción. Seguramente, no va a producir todos los cambios y transformaciones que nos gustaría, pero al menos no vamos a destruir el país. Creo que ya tuvimos las experiencias del gobierno de Macri, que sería Patricia Bullrich. Lo de Milley es lo peor del gobierno de Menem. El neoliberalismo de destrucción de las empresas nacionales, destrucción de la industria. Este va por más, encima, con la destrucción de la moneda nacional, de las empresas nacionales, y de la educación pública, de la salud pública, y de un clima de gran violencia. Bueno, y nos queda la candidatura a diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro. Una campaña que, más allá de la propuesta de defender a los rionegrinos y los intereses de los rionegrinos, dice, para presidente, voten al que quieran, como si fuera lo mismo. Y con, en el último día, con el alarmante y la llamativa situación de que en muchas viviendas han aparecido sobres con las boletas de Juntos Somos Río Negro a este tramo y con las candidaturas, por un lado, de Patricia Bullrich y con las candidaturas de Javier Milei, solamente con esas dos. Sí. Hay que decir también que hay algunos dirigentes, incluso, de Juntos Somos Río Negro que están haciendo campaña por masa. Hay como una división ahí. Sobre todo, en el municipio de Viedma, ¿no? Tanto Pedro Pesati como Pedro Vichara han manifestado claramente su intención de votar y además hacer campaña por masa. Bueno, se abrió el juego en esta posibilidad de, bueno, voten el tramo de Juntos Somos y después queda como abierto al sector que pertenece, ¿no? A mí me resulta muy extraño. Digo, ¿cómo defender a los rionegrinos si están proponiendo entregar la nación? Claro. Pero, bueno, es una opción, digo, cuando lleguemos al cuarto oscuro. Se van cerrando a las campañas. Bueno, me parece que las opciones van siendo claras. A veces me pregunto si no engañosas, si el análisis sobre las distintas propuestas es lo más importante o hay sentimientos, sensaciones, bronca de algunos y que eso lleva a votar de determinada forma. Yo creo que hay que pensar y no votar a los verdugos. No votar a los verdugos. Bueno, gracias, Néstor. Nos reencontramos seguramente la semana próxima en la pantalla de TV, muy probablemente el domingo, ¿no? El domingo estamos con la cobertura del escrutinio en nuestra zona y en todo el país con nuestra red nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que aquí nos vamos a encontrar en la tarde del domingo para ver cuáles son los resultados. Exactamente. Diez y media de la noche dicen que van a estar los primeros datos oficiales. Sí. Yo creo que va a haber forma de ir cotejando tendencias cuando podamos comparar el resultado de la votación paso con la que se dé con la que se dé el domingo. Entonces, eso nos da un cierto panorama si se mantiene el caudal de votos de cada una de las fuerzas nacionales o la cosa se modifica porque, digo, lo importante ahora es ver cómo será esa segunda vuelta electoral en noviembre. Muy bien, nosotros nos vamos a hacer un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana ¿Cómo viene la mano? Toda la información que necesitas para arrancar